Hola, ¿qué tal amigos de Siglo TV? Hoy como todos los jueves le damos la bienvenida a este su espacio cultural y hoy en particular queremos compartirles algo de lo que fue la experiencia de la Gran Matlachinada que tuvo lugar en Saltillo, una reunión donde más de 2.500 danzantes provenientes de 21 municipios de Coahuila se reunieron para tratar de preservar un patrimonio cultural de los coahuilenses. La Secretaría de Cultura de Coahuila celebró su Gran Matlachinada Estatal que mostró a todos los coahuilenses esta tradicional danza en la capital del estado. El pasado domingo 29 de junio más de 2.500 danzantes provenientes de 21 municipios de Coahuila recorrieron las calles de Saltillo con el fin de salvaguardar el legado de las culturas populares de la entidad, en las que los coahuilenses ven reflejadas sus tradiciones y formas de convivencia cultural. Orígenes y rasgos esenciales de una devoción en movimiento fueron lo que dejaron ver los matlachines como se les conocen a estos danzantes que buscan rescatar las tradiciones y las raíces mexicanas, una fiesta colorida popular que principalmente busca la devoción de la Virgen de Guadalupe y donde lo más importante es converger en una fiesta donde la triunfo popular indígena se mezcla con la cultura española cristiana. Iván Márquez, subsecretario de promoción cultural en Coahuila, agradeció la magna concentración de los danzantes en el mirador de la Plaza México y además invitó a todos a estar pendientes de los diferentes proyectos que buscarán continuar con el rescate de la tradición popular en el estado de Coahuila. Las danzas tradicionales son parte de la expresión más significativa y representativa de la riqueza cultural del país, producto del mestizaje. Las danzas sincretizan las prácticas religiosas de los grupos originarios de América y la de los europeos. En Coahuila se ejecutan tres tipos de danza tradicional, la danza de caballitos, la danza de pluma, palma o palmeleta de la conquista, que se danza en varios municipios principalmente de la región de la laguna y la danza de matrachines, que es la danza con más presencia en Coahuila. Esta danza de matrachines también es conocida como la danza de indio, es una danza de carácter guerrero, así lo hace ver su indumentaria, arco y flecha, penacho, sonaja y la vestimenta de color rojo. Es la influencia española la que cambió el carácter de la danza guerrera a religiosa y es también en este momento que el tambor en la zonaja indígena se unió al viol.